Hoy nos venimos de día a comprar al mercado para que no nos vayan a estafar otra vez. Hoy andamos de día, señores, para que no nos vayan a meter gatos por liebre. Ay, miren una llenita, que tuvieron un niño chiquito, para el Bruno. Más, más, le voy a comprar unas al Bruno. Una llenita para el Bruno. Ay, bien bonita. Esa de tiburón es también bonita. Están bien bonitas, ¿verdad? Miráme. Para el Bruno, al Bruno la voy a comprar. Ya te vas a caer, mira. Ay, es que aquí está bien feo. Tanto hoy aquí. 2 dólares. 2 dólares, 3 dólares. 3 dólares, 3 dólares. 3 dólares, 3 dólares. Salta muy grande. Vaya. Sí. Allá, compremos. Aquí cuesta pasar. Ay, están dulces. ¡Vaya que querías hacer torreja, dijiste! ¿Por qué querías hacer torreja? Están los panes, bueno, espérame, a mí me dijeron que para esta fecha que los palos tienen flor, los palos de maquiligua, estos animalitos estaban gordos, me dijeron, sí, gordos y grandes, pero yo no los veo tan grandes, yo los veo normales. Mamita Liz nos han engañado, nos han estafado, los cangrejos están iguales, de chiquitos, sí, quizás sí voy a llevar. ¿A cómo las tienes? ¿A dólares? ¿A dólares? ¿Pero para dos? ¿Pero para dos? ¿Media docena? No, ve, media docena no me alcanza. Vamos a comprar y si nos alcanza venimos. ¿A dólares? Va. ¿Qué caros están? ¿Qué caros están? ¿De con cruz? ¿De con cruz? Sí, pero después, jucotes, pero de azúcar. ¿Qué caros están? 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 Mi mamá me quiere comprar una carra, dice, para que me agarre bien. Mira, no. Aquí ya entramos al mercado. Aquí ya ves, compramos afuera, hoy entramos. hoy entramos al mercado a comprar que vamos a comprar aquí está otro lado es que lo compran si aquí que el otro lado solo me voy a acordar solo me voy a acordar esa está bonita y ese es el mismo precio vaya a esas tres dice la minicoco que el esposo le agarra las mantas para limpiar el carro y las mantas para las tortillas de a saber dónde están chalas aquí en el bolso estamos comprando el queso para pupusas, queso duro, queso morolique, queso majado eso es lo que estamos comprando ahorita acá lo que es adentro del mercado ya después vamos a ir a comprar carne, vamos a comprar arroz, frijol y de ahí vamos a ir a comprar pues ya lo demás, vamos a comprar sal vamos a comprar frijoles, no los frijoles vamos a comprar por la casa porque se dice que los frijoles de allá por la casa salen bien blanditos bien bien blanditos y aquí vamos a pasar por donde están los cocteles de ahí por donde están los pescados, los pollos y vamos a pasar por donde hacen pues lo de las leídas de las cartas que le dan a uno el menjurje para hechizarlos y todo eso vamos a pasar por ahí también así que ya van a ver ustedes allí pues vamos a medio grabar ya van a ver por donde vamos a pasar, ahí se siente un ambiente bien pesado la verdad bueno yo voy a empezar a guardar las cosas en el bolsón meterlos aquí y vamos a empezar vamos a empezar a guardar las cosas porque ya después allá no ahorita porque no después allá no vamos a poder meter, ahí lo vamos a lavar el bolsón las mantas también hay que meter ahí, bueno vamos a guardar las cosas en el bolsón bueno miren mi mamá ya está comprando la macarena está comprando el pescado para los rellenos y pues aquí yo enseñé que le está llegando a la señora ya a vender y bueno ahorita vamos miren acá van a hallar pollos, pescados, todo lo que tiene que ver con menudos dulces también usted quiere ponerse un negocio camisa rebamada la camisa también la parte religiosa y aquí vamos a ver lo que es todo esto de donde les digo que están cuestiones de los que hacen el de que leen las cartas y hacen trabajo así pues de brujería y todo aquí venden todas estas cosas, el santo que ellos pues adoran y allá hay pues infinidades de cosas para velas y todo eso así bueno aquí también van a ver llinas, van a ver cosas de churros para tiendas ahí está el área donde venden las carnes bueno ya compramos lo que eran las carnes, compramos unos churritos también compramos también este el queso, aceite es a una nada porque hay hay una y este estamos comprando también sal y este ya de aquí que más vamos a comprar azúcar no sé si vas a llevar frijoles blancos, arroz blanco, arroz precocido ahí están los frijoles, hay aceite, también comida para perritos chocolate para hacer macarrones ajá no hay, a los de frijoles de allá por la casa sale ¿qué más? los jabón, jabón no jabón, jabón rizo, jabón de la barra y de la barra ¿sí? el de 25 y jabón detrás de... allá hay uno allá hay del que, ajá, pero es del que compramos la vez pasada en el súper ¿este? ajá acuérdate que la vez pasada compramos dos en el súper ¿sí? ¿sí? ¿de bono? ¿qué es? ¿a por aquí? ¿sí? ¿sí? ¿segura? ¿pasta? 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 ¿pasta viene en dos? ¿dos? ¿sí? ¿tri? ¿no es normal? café creo que hay allá en la casa ¿y papel? ¿y papel? ¿y papel? ¿sí? sí, papel, ahí hace poco saldría el paquete entonces esto era todo lo que íbamos a comprar yo estoy preguntando por qué vamos a la... porque yo ya no me acuerdo, no, pero solo eso es lo que... ah, los medallones en el súper bueno, entonces lo que íbamos a comprar en el mercado ya lo compramos así que nos vamos a quedar aquí hasta este punto en el video porque ya no vamos a comprar nada más en el mercado ya lo que íbamos a comprar lo compramos así que... este... nos vamos a quedar hasta aquí hoy sí compramos pues cosas que... y las revisamos para que no nos salieran mal cuando llegáramos a la casa así que... a veces es bueno salir a comprar temprano pero también a veces no así que... nos vamos a quedar hasta aquí y adiós y... y... Gracias.